¿Alguna vez se ha preguntado cuáles son los derechos patrimoniales a los que accede un compañero o compañera sentimental que está unida a una persona que estuvo casada y que en la actualidad no lo ha disuelto? Un experto en derecho le responde. La Corte recientemente en una sentencia de casación determinó que cuando alguien que estuvo casado se divorcia o se para de hecho de manera definitiva e irrevocable y posterior a ello forma una nueva familia, es decir, una familia de hecho, una compañera permanente o un compañero permanente se forma por ese hecho una comunidad de bienes, lo que se denomina una sociedad patrimonial lo que implica que aunque no se haya divorciado legalmente o no haya liquidado su sociedad anterior puede esta nueva sociedad tener vida jurídica y tener vocación de ser demandable. Esto se da porque dentro de la práctica se originaron muchos inconvenientes con personas o parejas que habían hecho una comunidad de bienes, una sociedad con alguien que se encontraba aún casado sin divorciarse pero que no mantenía ninguna clase de vínculo con su anterior pareja. En la práctica muchos jueces negaban esa sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes indicando que mientras el anterior cónyuge no se hubiese separado no habría posibilidad de existir una sociedad. La Corte recientemente en una postura, digamos que novedosa, acaba de decir que aunque no se haya divorciado si no mantiene ninguna convivencia con el anterior matrimonio podríamos hablar de que puede darse una sociedad patrimonial entre compañeros o compañeras permanentes. A la comunidad en general le prestamos servicios en diferentes áreas del derecho como lo es el derecho civil, penal, laboral, el derecho mercantil que le permite a todos los que buscan una solución pronta y eficaz a sus problemas y a su conflicto pues tener una respuesta inmediata y concreta a través de nuestra compañía. Pueden ubicar en la calle 9C número 1557 Barrio San Joaquín en la ciudad de Valledupar también tenemos nuestra página web carpiofirmadeabogados.com y nuestras redes sociales que también pueden ser un medio para contactarnos llámenos para resolver su situación.